Mi abuelo sabía muchos dichos. Mi abuelo decía, no hay mejor amigo que un peso en la bolsa. Se oye muy triste, pero es muy cierto si lo analizas. Tendrás muchos amigos, y de esos amigos, algunos son buenos, pocos son de confianza. Y quizá uno esté dispuesto a meter la mano en el fuego por ti, en alguna ocasión. Pero solo si la ocasión y la razón lo amerita. Pero un peso en la bolsa te va a cumplir no importa la hora, la razón o la situación. Un peso no te va a poner condiciones, no te va a guardar rencores ni te va a juzgar. Al peso no le va a importar si te lo gastas en una torta, una botella, un pasaje o en una chingada. Por favor, deja tu comentario y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.